¿Qué nos es? Identidad Católica ¿Estás satisfecho con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos. Ofrecemos asistencia psicológica, cultural, ética, emprendedora y deportiva. Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación, llámanos 4741044. Nuestro trabajo es motivar a aprender. Secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral. Limsa del Norte. Limpieza, seguridad y accesorios. Pulido de pisos, trapeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, florales, todo, sí, todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos. Servicio a domicilio, mayoreo y menudeo, pide tu cotización. Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad de Licha, Chihuahua. Teléfono 472-5463. Limsa del Norte. Óptica nueva, las mejores marcas en lentes. Prada, Versace, Dolce & Gabbana, Vogue, Obli y lo más nuevo, Maui Gim. Óptica nueva, lente oftalmico y solar. Óptica nueva, pelo extraordinario, lo bueno y lo amable de la vida con unos lentes de óptica nueva. Calle Tercera Norte, 300 de... Skincare Copay te ofrece la más avanzada tecnología en tratamientos de belleza. Olvídate para siempre de los molestos vellos de todo tu cuerpo. Con la depilación láser, además tratamiento antiedad, eliminación de varices, tratamiento anticelulitis y grasas localizadas. Estarás en las mejores manos con terapeutas certificadas. Te ofrecemos precios súper accesibles y la mejor calidad. Nuestra experiencia y prestigio nos respaldan. No te pierdas nuestras promociones. Teléfono 472-4355. Es Copay, esto de tu belleza. A continuación, Kenosis, identidad católica. Es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Muy bien. Anteriormente, bueno, ya nos habías platicado un poco lo que es Courage, a qué se dedica, pero recuérdanos a aquellos amigos que pues no lo saben. ¿Qué es Courage? Mira, más que nada, Courage es un apostolado de la iglesia católica que se dedica a apoyar a personas que tienen atracción al mismo sexo. Comúnmente en la sociedad lo conocemos como homosexualidad, pero pues nosotros manejamos unos términos un poquito más correctos, un poquito más amplios y sobre todo sin categorizar a las personas. Lo que buscamos en el apostolado somos personas con esta condición de atracción al mismo sexo que queremos vivir en castidad, o sea, que hemos recibido la invitación de Dios de seguir su voluntad, de querer ser buenos cristianos y católicos. Y pues en ese querer buscar a Dios, pues incluye el atendernos a nosotros mismos también. Entonces, más que nada nuestro apostolado es en este sentido, de podernos brindar apoyos unos a otros para seguir avanzando en esta situación. Ajá. Entonces, bueno, lo que hacen en Courage, se reúnen aquellas personas que sientan atracción al mismo sexo, por cualquier motivo, o sea, nada más una persona dice, un chavo, una chava, yo siento atracción por una persona del mismo sexo, voy con ustedes y pertenece al grupo o cómo es ese proceso de entrada. Pues más que nada, lo que buscamos es, primeramente es en una entrevista personal con nosotros, es personal con nosotros, no, válgame, pero sí, es una entrevista más personal, es poder ver la situación que está viviendo la persona en ese momento y ver si el apoyo que damos en Courage es suficiente para él. Muchas veces son situaciones tan complicadas que requieren un tipo de apoyo adicional. Entonces, nosotros más que nada vemos cómo está la situación, su perspectiva, lo que ellos quieren lograr, y ahí es donde vamos un poquito canalizando esta situación. Sobre todo lo que queremos hacer es el primer contacto, que la persona tenga la confianza de poder recurrir a nosotros y decir, bueno, si me están entendiendo, si saben lo que sufro, si saben lo que estoy pasando, y que vea también lo que nosotros hemos venido trabajando. Entonces, ese sentido de empatía es lo que le convence a la persona de querer buscar algo más en el apostolado, de convencerse o simplemente de conocer, de tener claro de qué se trata. Ah, qué bien. Bueno, ando un poquito preguntona, ¿eh? Bueno, entonces, hablando sobre Courage, muchas personas han salido comentarios que creen que es un grupo en donde los cambian y los meten a situaciones difíciles y que empiezan los traumas, todo para que ya no sientan esa atracción. Ajá, creo que sí se ha malinterpretado mucho el trabajar que tenemos en el apostolado, porque mucho viene esta cuestión de querer lograr que la persona cambie. ¿Lo quitaron, verdad? Entonces, lo que buscamos más que nada es que estas personas realmente se sientan acompañadas y se sientan escuchadas por las personas que asistimos. O sea, al fin y al cabo, venimos siendo hermanos que venimos a la misma situación y nos echamos la mano unos a otros. Muchas veces sí se ha malinterpretado esta situación porque mucha gente está… Ah, pueden cambiar o que lo logren. O hay mucha presión como ver el milagro en seis meses. Y muchas veces sí se tiende a malinterpretar esta situación, pero no. Como tal, la Iglesia Católica y en nuestro apostolado somos conscientes de las realidades. Sabemos que son heridas muy profundas, que a lo mejor la persona no va a lograr cambiar esa situación. Y sobre todo que nuestro objetivo no es que la persona cambie, sino que la persona, a partir de su realidad, pueda conseguir vivir en castidad. Y eso es prácticamente lo que nos pide la Iglesia. Es en la situación en la que estés, que tú puedas cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Entonces, eso es lo que nosotros realmente atendemos. Sí han salido muchos comentarios de que, por ejemplo, nos llegan los jóvenes y dicen Bueno, ¿y en cuánto tiempo logro mi cambio? Y yo, ah, caray, espérame. Nuestro grupo es para que tú puedas ir atendiendo esta situación y que puedas vivir en castidad. Entonces, es como que sí centrar mucho a la gente, quitar estos mitos, estos rumores, esta carga además que nos han echado y trabajar a partir de la realidad. Es decir, si la persona está dispuesta a cambiar, es una decisión propia que nosotros ni la forzamos ni la denegamos. Si quiere lograrlo, por nosotros está bien. Si no lo quiere, bueno, nuestra solicitud, lo que nosotros trabajamos es la vida en castidad. Sí hay muchos de estos rumores, pero no. Nosotros trabajamos sobre la propia realidad. Ok, entonces tú entras a Courage, pero no es obligatorio que cambies tu condición. Más bien es algo que adopta la misma persona en base al proceso que llevan, ¿no? Ajá. Por ejemplo, me han tocado muchos casos de ya personas mayores de 50, 60 años que llegan con su condición de atracción al mismo sexo y para ellos es, yo no quiero cambiar, o sea, ya el tiempo se me fue. Ya no quiero perder más tiempo en eso. Yo quiero dedicar mi tiempo a atenderme bien, a estar en paz. Entonces, si Courage se dedicara a cambiar a las personas, cerraría mucho el filtro de atención. O sea, es decir, bueno, vienen aquí los que quieran cambiar. Pues es un grupo más, más pequeño. En cambio, nuestra forma de atender a las personas, pues se amplía más en el hecho de decir, yo quiero vivir mi castidad, yo quiero vivir bien con Dios, yo quiero tener una espiritualidad. Entonces, eso es lo que realmente trabajamos. Ok, entonces, ¿ustedes manejan principalmente lo que es la castidad en cada uno de los que están integrados en este grupo? Exactamente. Yo creo que algo que se ha prestado para que se malinterprete un poco la misión de Courage es que manejamos los 12 pasos. Muchas veces nos comentan, ah, entonces, ¿ustedes quieren que se quite esa enfermedad? Yo digo, espérame, no es una enfermedad, es una condición de vida que se puede poner en estabilidad. Es como el primer paso, es admitir que no puedo ante eso, pero no significa que lo voy a cambiar, sino que eso se va a poner en dominio de la persona. Entonces, muchas veces nos quieren manejar este, ah, entonces, ¿ustedes van a lograr esto? No, es más que nada. Son los 12 pasos para llegar a vivir en la castidad. La castidad es la meta, pero el camino para llegar ahí son los 12 pasos que aplicamos. ¿Son como los dos pasos de los alcohólicos anónimos que manejan ellos? Son los mismos pasos con el permiso de alcohólicos anónimos para adaptarlo. Ah, ok. Se adaptó, simplemente se cambió, admito que mi vida se ha vuelto ingobernable ante el alcoholismo, pues se cambió el alcoholismo por homosexualidad. O sea, admito que mi vida se ha vuelto ingobernable ante la homosexualidad. Y siendo nosotros realistas de esta situación, vemos todo el daño que nos hemos causado y lo que queremos poner límites en nuestra vida. Es decir, si ya sé que por aquí me voy a hacer daño, pues cortar con eso y poder llevar yo una vida tranquila, una vida en paz, aún cuando siga sintiendo atracción en el sexo. O sea, que ya no sea una vida tóxica, una vida caótica, una vida de autodestruirse, sino que sea una vida en paz, una vida en el Señor. Híjole, qué interesante. Bueno, y hablando un poquito sobre lo que es Courage, ¿es para hombres, para mujeres, no hay distinción de edades? ¿Ustedes aceptan nada más bajo la misma condición que tengan una atracción? Sí, el requisito para entrar a Courage es tener atracción al mismo sexo y tener la disposición de querer alcanzar la castidad. Nosotros en Courage y en la iglesia tratamos, al menos en iglesia tratamos, pero en Courage sí somos como que casi casi los coordinadores a filo de cuchillo, el ser muy respetuosos de la decisión de la persona. Si una persona no quiere vivir en castidad, no quiere seguir a la iglesia, nosotros lo respetamos y no lo juzgamos, porque sabemos que detrás de eso pues hay una vida y hay una persona. Entonces nosotros no estamos en ningún derecho ni querer cambiar a la persona, ni obligarlo a hacer nada que él no quiera. Si él tiene la libre libertad de decir. ¿Quiero vivir en castidad? Ok, este es el grupo. ¿No quiero vivir en castidad? Bueno, entonces Courage no sirve para el estilo de vida que quieres llevar. Y no es que sea discriminación, como muchas veces nos dicen, sino que simplemente es un objetivo claro que tenemos y si tu objetivo no es ese, pues entonces no tendría sentido el apostolado. Manejamos los dos grupos para hombres y mujeres, por ser un poquito distinta la situación, distinta pues tanto en la personalidad, no es lo mismo tratar con un hombre que tratar con una mujer. Entonces ahí tratamos de atender esa situación un poquito por separado y tenemos otro grupo también que es para padres de familia, familiares y amigos, que es para que ellos mismos atiendan el dolor que ellos viven a causa de la atracción al mismo sexo de su familiar o su ser querido. O sea, pero realmente no es como que te voy a dar herramientas para que cambies a tu hijo, sino te voy a dar herramientas para que te puedas atender tú y puedas tener una buena relación con tu hijo. Es distinto. Ok. Y bueno, ahí con los padres de familia y con los amigos, ¿manejan este tipo de cuestiones de darles a conocer cómo es esta condición, el cómo tratarlos, el cómo aceptar, pero no, bueno, tolerar, pero no aceptar, más bien, ¿no? y todo ese tipo de cuestiones o cómo lo manejan. Pues más que nada en el grupo de papás es que ellos vayan teniendo un entendimiento más claro de qué pudo haber pasado con su hijo que lo llevo a sentir a atracción al mismo sexo. En realidad lo que tratamos en el grupo es aceptar al hijo, pero saber cómo expresar la opinión del tema de forma sana, sin herir al hijo. Es decir, hijo, yo no estoy de acuerdo en que lleves este estilo de vida, pero lo respeto y a ti te quiero por ser mi hijo, no estoy de acuerdo. Entonces, es un trabajo muy importante que se hace con la familia y es sobre todo que quede claro esas situaciones que el padre, familia, se puede atender a él mismo, que pueda atender su dolor. Muy allá de que el hijo quiera o no quiera vivir una vida en Castilla, bueno, que él vaya haciendo su propio proceso. Entonces, porque si pasa de repente que no, pues vengo aquí para que mi hijo cambie. Sí, sí, pero vienes aquí porque te tienes que atender tú, no querer cambiar al otro. Nadie podemos cambiar a alguien más, a los únicos que podemos cambiar es a nosotros mismos. Y si de por sí, uno cambiar de actitud, cambiar de vicios, cambiar de malos entendidos, de maltrato, es difícil. Ahora imagínense tratar de cambiar a alguien más. Mucho más difícil. Bueno, y en cuestión de este, es un ministerio, un apostolado, es este movimiento, no sé qué es, es un apostolado. Es un apostolado, se le llama apostolado porque empezó por un sacerdote a nivel de apóstol, es decir, un cardenal. Entonces, empieza con el cardenal Cook en Nueva York y él tiene la iniciativa y dice, vamos ofreciendo una ayuda católica a personas en esta situación. ¿Por qué? Porque eran personas que seguían yendo a confesarse, eran personas que dicen, vivo este estilo, estoy pasando por estas situaciones, pero quiero algo más, quiero algo diferente, no soy feliz con esto que estoy viviendo, quiero algo cercano a Dios. Entonces, es ahí donde brinca la idea del padre Cook, y dice, bueno, vamos formando una red de apoyo. Y a partir de entonces empieza a establecer courage, empieza con las metas, que las metas, si tienen oportunidad más adelante de conocerlas, está en nuestra página de www.courage-latino.org, ahí vienen las metas y realmente es una síntesis del catecismo, o sea, está tan… estuvieron tan inspirados por el Espíritu Santo que las metas que nos ofrecían era lo que la misma iglesia ya nos ofrecía a vivir. Entonces, es un apostolado porque empezó por la iniciativa de un cardenal. ¿Y cuántos años lleva aquí en México lo que es Courage? El apostolado aquí en México empezó formalmente en el 2005 en la Basílica de Guadalupe, ahí se tuvo la primera reunión de los hermanos de Courage, se empezó desde el 2003 a plantear cómo poner ya algo más práctico, algo más sustancioso, formar ya los grupos de apoyo en el 2003, pero hasta el 2005 empezó ya uno en forma y oficialmente, y desde entonces hasta ahorita hemos venido trabajando, el apostolado originalmente se formó en el 80 en Estados Unidos y aquí pues nos llegó tarde, nos llegó ya hasta el 2005. Un poco tarde, la verdad. ¿Y aquí a nuestro estado, a Chihuahua? A Chihuahua se fundó en el 2007, dos años después del primer grupo, se fundó en el 2007 y estamos trabajando desde entonces, estamos trabajando para que se pueda fundar ya en Ciudad de Licias que ya quede un grupo para ofrecer este tipo de ayuda y ahí estamos en la labor, en el trabajo. Qué padre, primeramente Dios pues esperemos tener a personas tan preparadas como ustedes, bueno como tú, como ustedes que pues vienen a traer este tipo de temas y de formación y pues este tipo de ayuda, la iglesia no está cerrada ante personas que presentan esta condición, al contrario, como cualquier tipo de pecado, es un pecado el acto, pero la persona sigue siendo el amor inmenso que le tiene Dios mismo a la persona, entonces pues vamos a seguir con nuestro amigo Andrés, vamos a hablar un poquito de lo que es Courage, de términos porque sabemos que hay una terminología, ideología en toda la sociedad que hay una confusión terrible, entonces nos gustaría mucho que nos explicaras un poco sobre eso y pues nosotros los seguimos invitando a que nos acompañen, vamos a un corte comercial, regresamos. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor, si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, Limsa del Norte, limpieza, seguridad y accesorios, pulido de pisos, trampeadores, escobas, despachadores de papel y de jabón, aromatizantes, pinol, clorales, todo, si todo lo que necesitas para el hogar, oficina y autos, servicio a domicilio, mayorero y menudeo, pide tu cotización, Avenida Río Florido Oriente, número 101, Ciudad de Liza, Chihuahua, teléfono 472-5463, Limsa del Norte. Estás viendo Kenosis Identidad Católica Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vivir sin amor, Si conocieras como te amo, bueno seguimos aquí en su programa Kenosis nos sigue acompañando nuestro compañero Andrés Castañeda, vamos a seguir hablando un poco de lo que es Courage, al término del corte anterior pues estábamos viendo sobre lo que es la postura de la iglesia católica ante esta cuestión que es la homosexualidad, bueno hay mucha distorsión en lo que supuestamente opina y en lo que en realidad es, ¿qué nos podrás comentar sobre esto? Creo que primero más que nada me ha tocado ser vocero y lo hago de corazón, ofrecer una disculpa a nombre de la iglesia por todo el maltrato, el rechazo que nuestros mismos miembros han tenido por falta de conocimiento, pero la iglesia siempre ha sido una madre abierta a recibir a sus hijos, eso nos queda muy claro y nosotros las personas en esta situación no somos la excepción, somos hijos como todos los demás hijos de la iglesia a los que invita a que se unan, a que las sigan y a que vayamos juntos a Cristo, eso tiene que quedar muy bien claro, pero yo sé que sí ha habido pues mucho, muchos errores que hemos cometido por falta de información, un poquito de formación, pero es importante aclarar esto porque la otra vez comentando con una persona me dice oye pues es que como que ya a partir del Papa Francisco se ha abierto más a esta situación, el Papa Francisco ha hecho lo mismo que los papas anteriores han estado diciendo y lo mismo que la iglesia ya había dicho desde el principio, se rechaza el pecado pero se ama al pecador, en ese sentido la iglesia hemos tratado de tener la misma actitud de Cristo con la mujer adulta, que todo el mundo está ahí pecado, pecado y la vamos a pedrar y la vamos a matar y es la ley de Moisés, dice Jesús sí, pero ¿quién está libre de pecado? Entonces esa es la actitud que ha tenido ahorita el Papa Francisco de decir es que no se trata de juzgar y decir esto está mal, esto está mal, esto está mal y te va a ser en el infierno, no, si no es el hecho de decir está mal, sí, pero tú puedes merecer algo mejor, tú puedes buscar algo que te haga un bien a tu corazón, a tu alma, entonces a partir de entonces es cuando se toma la actitud en la iglesia de decir hijo, si estás en ese pecado déjalo y sígueme, como lo dijo con la mujer adulta, deja ese pecado y eso fue lo único que le dije, yo no te juzgo, deja ese pecado y es lo mismo que nosotros invitamos, lo respetamos la persona que no quiera, no se trata aquí de, ah no quisiste, vas a hacer, no, es decisión de cada quien y ya Dios va a ver por esa persona y esa persona va a ver con Dios, o sea es algo muy muy personal y en la iglesia no andamos con, no debemos andar señalando tu pecado y tu pecado, sino que le puedo ofrecer a ese hermano para que esté en una situación mejor, que es lo que muchas veces pues nos ha fallado nuestra misma humanidad, la iglesia como dicen es santa y es pecadora, es santa porque la fundó Dios pero es pecadora porque la formamos pecadores, somos los que estamos en el caminito y la vamos a regar, pero es bueno reconocer cuando la regamos y pedir disculpas, eso es muy importante. Sí, y más cuando pues el afectado es uno mismo, porque me imagino que son muchas las, bueno, todo lo que puede pasar en una relación homosexual, bueno, yo la verdad no sé mucho sobre este tema pero algo que sí tengo entendido, o sea, no es natural de tu cuerpo porque tu cuerpo no está diseñado para tener una relación homosexual, pero me gustaría mucho que tú nos pudieras explicar qué efectos tiene este tipo de relaciones. Bueno, por ejemplo, lo que pasó en mi caso, yo voy a hablar desde mi testimonio, para que sea irrefutable porque fue algo que me pasó a mí, en ese sentido son situaciones de mucho dolor tanto física como emocionalmente, yo me acuerdo que cuando yo estaba en mis años de vida loca, como nos invitan varias personas, yo pasaba por mucho dolor, tanto a la hora de tener la relación era una situación muy dolorosa, era muy incómodo, era denigrante, llegó al punto de ser denigrante, que era un despertar de mi conciencia y decir, hago algo que no quiero pero no lo estoy dejando de hacer, qué está pasando conmigo, no me siento bien, no quiero hacer esto, pero seguía en eso, entonces era algo que para mí era muy importante decir, qué onda, qué está pasando conmigo, hasta dónde quiero llegar, por muchas situaciones difíciles que pasé, decidí yo cortar con eso, decidí cortar, me estaba dando cuenta que yo mismo me estaba destruyendo, que estaba mendigando un amor que no había recibido de mi padre, que andaba buscando como que por otros lados lo que realmente quería obtener, entonces, cuando yo abro mi conciencia a todo eso, digo, tengo que buscar algo distinto y en eso de buscar algo distinto con la ayuda de mi madre, ella empieza a buscar en internet, vamos a ver qué hay de apoyo en ese sentido, ella lo buscaba como que para darme razones de eso, está mal por esto y esto y esto, entonces cuando encuentro la página de Courage y la veo, digo, wow, wow, de qué se trata esto, es como, va alineado a lo que dice la iglesia, a lo que nos invita el Señor, o sea, no nos invitan al pecado, sino que nos invitan a buscar a Cristo, dije, va, pues me voy a contactar, mandé un correo porque en la página de internet no aparece el grupo de Chihuahua, ya había empezado pero no aparecía, entonces mando el correo y pues por planes del Señor me responden al año y medio, no me respondieron inmediatamente, claro que en ese año y medio pasaron un chorro de cosas, viví una relación súper, súper enganchados, o sea, una relación destructiva de te amo pero te odio y te odio pero te amo y no me dejes pero ya vete, era una dualidad muy fuerte y fue un punto en el que dije yo no puedo con esto, o sea, yo no puedo seguir con estas cosas, trato de hacer el bien y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, o sea, trato de estar bien con este chavo pero nos terminamos hiriendo, nos terminamos lastimando, no dije yo hasta aquí, no puedo seguir con esto y es cuando me responden y me dicen, ah, si te puedes contactar en tal número, pues yo marco y es cuando me dicen, no, sí, estamos fundados desde el 2007 y yo, fue el año en el que yo contacté y no me dijeron nada, pero yo digo que el Señor me permitió pasar por todo eso para que yo mismo tuviera la convicción de lo que estaba haciendo en mi vida, entonces cuando yo me doy cuenta que me estoy haciendo daño, que iba por mal camino, que estaba haciendo daño a mis seres queridos, también dije, no, no me puedo permitir esto y tiempo después entré en conciencia y decir, también le estaba haciendo daño a mi pareja, porque estaba queriendo dominarlo, queriendo que él fuera mío y que dedicara su tiempo para mí y fue una situación tan, tan desgastadora que dije, no, no ya, hasta aquí, hasta por el bien de él, mejor me alejo y creo que en ese alejarse fue la mejor decisión que pude tomar, porque fue abrirme a una libertad interior, eso fue decir, quiero cortar con esta esclavitud, que si bien no me tenían con cadenas, pero si estaba amarrador en mi corazón a eso, entonces cuando corto con todo eso y empiezo a trabajar en Courage, empiezo a darme cuenta muchas cosas, empiezo a ver mis heridas, empiezo a ver qué me llevaba a buscar hombres, en qué situación estaba, empiezo a ver toda mi realidad, como quien dice, me empiezo a ver desde arriba y digo, ah, tengo muchas cosas que atender y fue en ese trabajar con Dios, en ese buscarlo, buscar la confesión, en ir a comulgar, en mantenerme en oración y sobre todo en generar en mí mismo la alegría que viene de Cristo, buscar la alegría también de Cristo, porque venía una situación de depresión muy fuerte, yo pensaba que era porque mis papás no me aceptaban, pero cuando mis papás se dan cuenta de la situación y me dicen, pues vamos a echarle ganas, Cristo está contigo y yo seguía en depresión y dije, entonces, no es porque no me aceptan, si me aceptaban me quieren echar la mano, no es eso, entonces cuando empiezo a buscar respuestas, el Señor las va poniendo y me va diciendo, sí, tienes una mala relación con tu papá, tienes cosas que no has perdonado, tienes heridas que Él te ha hecho, pero ya no buscas culpables, ya no se trata de eso, ya no pierdas el tiempo, entonces fue un despertar de mi conciencia y decir, qué quiero hacer de mi vida y ahí fue cuando dije, ah, y va de lleno y fue un sí completo el Señor que gracias a Dios ya van a ser seis años que tengo en el apostolado, en este mes de junio cumplo seis años y fue un parte de aguas en mi vida y es algo que yo siempre voy a estar agradecido con el Señor porque cuando yo más lo rechacé, Él más me busco, entonces digo, qué más quiero si tengo un Dios que me quiere, que me ama y que va detrás de mí y que me está cuidando, me dice, oye, y me ha jalado las orejas, no ha sido fácil, no ha sido de color de rosa, no, ha sido, el Señor ha sido confrontante conmigo porque si no hubiera sido así, pues yo seguiría engañándome, seguiría diciendo, no, sí, no pasa nada, este, no, no le hago daño a nadie y no, fue un despertar y decir, ya, date cuenta qué quieres hacer de tu vida, entonces fue cuando dije, no, aquí, aquí yo voy a cambiar de rumbo, voy a seguir al Señor, cuéste lo que me cueste y después de seis años y de mucha lucha, puedo decir y puedo compartir que si estuviera en la misma situación, volvería a tomar la misma decisión, o sea, no hay, no hay algo que yo diga, no hombre, me fue peor aquí porque me flagelaron y me, electrochocs y, no hombre, salen con cada cosa que, dije, no, que nos echen agua fría para que, no, no, porque si nos han dicho, nos han dicho, no, pues que se flagelan y están todos, no, o sea, trabajamos realmente sobre nuestra realidad y sobre todo esta cuestión, ser honestos consigo mismo y ser honestos con Dios y saber reconocer cuándo la estoy regando, cuando uno tiene la humildad de decir, híjole, la estoy regando en esto, uno abre una puerta de oportunidad para trabajar en eso y decir, bueno, si yo sé que soy necio, si yo sé que, que soy mal hablado, si yo sé que hablo mal de mi prójimo, si yo sé, si yo conozco mis defectos, bueno, ya es el primer paso para poderlos trabajar, y que si ya sé que hablo mal de mi prójimo, bueno, entonces ya puedo trabajar y decir, híjole, no, tengo que ver cosas buenas y tengo que decir cosas buenas de los demás, ya no enfocarme en lo malo, este, si sé que mi papá viene de una mala situación de vida, de su propia infancia y no me pudo haber dado a mí lo que yo necesitaba, ese cariño, esa protección que yo necesitaba, que estuviera presente en mi vida, cuando yo entiendo su vida, digo, bueno, no podía porque no lo recibió, y fue un perdonar, fue un perdonar muy grande, porque fue decir, bueno, aunque el papá le sigue errando, pues está en su lucha y trae sus propias heridas, y yo en vez de seguir la acusando por ti, por ti estoy así, no, es decir, bueno, estoy así, lo voy a atender, ¿qué puedo hacer por ti también? ¿Cómo te puedo ayudar papá a sanar? Y ha sido, ha sido difícil, porque ha sido, herir, fueron muchas heridas, o sea, fueron muchas heridas que recibí de parte de él, que no fueron su intención, pero las recibí, y fueron heridas que yo mismo le hice al momento de rechazarlo, y decirle, no, es que para mí tú ya no eres nada, o sea, es una herida muy fuerte que nos hicimos ambos, y en mí estuvo la decisión de perdonar, y es una decisión que sin Dios no hubiera tomado, si no hubiera estado con Dios se iba echando la culpa, ay, yo estoy buscando hombres, porque yo no recibí lo de mi papá, es que pague a mi papá, porque no me dio, no, se fue el hecho de decir, si yo la estoy regando, pues yo puedo cambiar de decisión, yo puedo decir, bueno, ya no me quiero regar aquí, yo quiero hacer algo diferente, entonces, a grandes rasgos así fue, a muy grandes rasgos, bueno, entonces, bueno, es un testimonio muy alentador, porque, bueno, ya como se mencionó, no es, Courage no es para que la persona se cambie a fuerzas, o sea, es una decisión propia, y qué padre que tú lo decidiste, y que nos estás dando este testimonio, pero ahí está la prueba de que sí se puede, o sea, porque mucha gente dice, no, es que es una enfermedad, así nació, y le echan mil pretextos, bueno, ¿qué nos podrías platicar sobre esto? ¿Qué razones hay para adaptar esta condición, o por qué surge? Yo creo que, según mi experiencia y el trato que he tenido con mucha gente en el apostolado, este, y ya casos que hemos estudiado, lo primordial es esta herida con el padre, o sea, es el, el niño se sintió que no había amor, que no había atención, que no le importaba al papá, entonces es una herida muy profunda, es una herida muy fuerte, ¿por qué? Porque eso no le va a dar la seguridad al niño de nada, yo, ¿cómo voy a tratar con alguien más? si los de mi casa, si yo no siento que los de mi casa me aman, ¿cómo me voy a sentir amado en otro lado? Entonces es una herida de amor muy fuerte y es una herida muy profunda, a eso se le agregan otras cosas, se le agrega la corrupción sexual, ya sea porque uno se prestó a esas situaciones o porque fue víctima de un abuso sexual, está también la herida de la madre, porque mucho se habla del papá, pero la mamá inconscientemente al que debe proteger al hijo, lo termina sobreprotegiendo, entonces el niño se vuelve como si tú pones a un niño en un mameluco de talla 2 y el niño es talla 6, pues ¿cuándo lo vas a dejar crecer? O sea, va a estar así todo entumido, es lo que pasa con la relación con la mamá, o sea, el niño se vuelve, se vuelve apegado a la madre y no crece, no termina de desprenderse, no termina de separarse y empieza a hacer una vida, entonces esa sobreprotección también genera mucha inseguridad en los niños, que fue también lo que pasó en mi caso, creo que muchas veces los patrones de familia, esos patrones de generación en generación, que es lo que yo vi en mi familia, mi papá no recibió el amor de mi abuelo, porque mi abuelo no recibió el amor de su padre, entonces se va repitiendo, entonces mi papá no me puede dar a mí lo que él no recibió, pero en cambio, cuando yo empiezo a sanar esas heridas con mi padre, que a lo mejor no lo pude hacer en persona con él, porque fue una situación muy difícil, pero sí lo ponía a Dios Padre y pedía a través de Dios Padre sanar esas heridas con él, y llega un punto en el que ya puedo tratar con mi papá, yo me acuerdo que durante muchos años llegaba un papá de trabajar y ya, ¿qué pasa? nada, sí, sí, está bien, y era un sentir por dentro un rechazo tan fuerte, era una repulsión que yo sentía por mi papá, era como, ay, que se calle, que se vaya, que era algo muy fuerte, pero que no podía contener, entonces cuando empiezo a trabajar estas cosas digo, ah, son cosas que tengo que perdonar, cuando las empiezo a perdonar, llegan papá y luego, ¿qué pasó? ah, hola papá, ah, no, todo bien, todo tranquilo, ¿tú cómo estás? o sea, empieza a cambiar esa situación, entonces yo creo que todos los que pasamos por esta situación traemos una herida muy fuerte del padre, creo que es una de las razones principales, hay más, hay más y, y hay que ver así con, pues prácticamente con pincitas que pasó en cada persona, porque son muy variables, tanto puede tener, puede que alguien tuvo una buena relación con su papá, a lo mejor no lo suficientemente bien, a lo mejor simplemente un abuso sexual fue una herida muy fuerte, ahí hay que ver de persona en persona, pero lo que sí está comprobado es que no es de nacimiento, ni es genético, salieron muchos estudios en los noventas diciendo que, que nacen, que porque hicieron estudios, este, pero cuando se vuelven a repasar los estudios, encuentran muchos fallos muy importantes, por ejemplo, uno de los más famosos es el caso de gemelos, salía que el 52% de los gemelos, ambos eran homosexuales, entonces, no, entonces es genético, porque los dos son, pero si consideramos que buscaban gemelos de lugares de encuentro gay, pues claro que vas a encontrar gemelos homosexuales y están en un ambiente para personas homosexuales, lo que se debe haber hecho es buscar más parejas de gemelos en otros ambientes también y ahí ver ese porcentaje y creo que lo más importante de ese estudio fue que el otro 48%, uno era, uno decía ser homosexual o sentir atracción a un homosexuo y el otro no, entonces no puede ser genético, porque si son gemelos idénticos, si tienen la misma genética, si es por genética, los dos tenían que ser homosexuales, entonces como que se descartó mucho lo social, lo psicológico, el ambiente en el que se desarrolla el niño para enfocarse mucho en lo físico, entonces no se encontraron las respuestas ahí, entonces ahora se está retomando esto otro, entonces si de nacimiento no es. Bueno, me comentaban ahorita que ibas a traer una plática aquí a Delicias tratando todos estos temas porque está muy interesante el conocer terminologías que se nos está acabando el tiempo y no pudimos verlo, las condiciones porque para mujer y para hombre pues es cambiante, me imagino. Es muy distinto en el caso de hombres y mujeres, pues mira, tenemos para este mes de febrero tenemos unas conferencias, el día 20, bueno así está la dinámica para que pongan atención y puedan asistir, el día 20 en la noche de 7 a 8 y media tenemos una plática enfocada para papás, que es más que nada que los papás puedan tener una buena relación con los hijos y concientizar a lo mejor de dónde pueda surgir, tener cuidado la relación padre-hijo, la relación en familia, es trabajar mucho en eso, si llegan a ver papás que tienen un hijo con esta condición, pues es también enseñarles cómo pueden tener una buena relación en familia, no significa papá soy gay y déjame hacer lo que quiera o papá soy gay y ya me corriste de la casa, no, es papá, traigo esta situación, bueno hijo, tú sigues siendo parte de la familia y vamos a mantener esta unidad familiar y qué podemos hacer por ti, qué estás sufriendo, cómo te podemos apoyar, es trabajar en ese sentido, entonces esta plática del viernes 20 de febrero de 7 a 8 y media es para enfocada para papás, el día sábado empezamos a las 9 de la mañana y tenemos un break a la 1 y retomamos de 3 a 6, son diferentes temas, es desde la terminología, el vocabulario que venimos usando, los posibles orígenes o causas de la atracción a un sexo, las actitudes defensivas que tomamos, lo que dice el catecismo, qué es realmente la castidad, explicar realmente qué es courage, mi testimonio en todos los temas porque todos los temas son testimoniales pero un momento específico para hablar yo todo lo que viví, son temas que yo considero muy buenos porque rompe muchos tabús, rompe muchos prejuicios, muchos estereotipos, rompe con muchas mentiras que andan en el aire, son muy concretos y sobre todo creo que lo más importante es que son testimoniales, no es decir vengo a lavarles el cerebro por esto, yo vengo a decir lo que a mí me pasó y si eso le sirve a alguien me ir por bien servido, si no le sirvió a alguien bueno pues visitamos Delicias, cómo no. Bueno, ¿en dónde van a tener estas conferencias? Estas conferencias son en el salón San Pablo San Pablo VI de la parroquia de Cristo Rey se me anda yendo el lapto, dije ¿cuál de todos los Pablos? En la parroquia de Cristo Rey es el salóncito que está en la esquina por fuera, es el que se entra por fuera, ahí vamos a estar los dos días, el día 20 y el día 21, los boletos desgraciadamente es cupo limitado, es muy padre el tema pero pues si tenemos como que el cupo limitado entonces en Facebook tenemos el nombre del evento, se llama ¿qué onda con la homosexualidad? Delicias, ahí lo pueden buscar, ahí viene toda la información porque se van a hacer reservaciones de boletos, es para que la gente hable, se comunique ya sea por correo, por teléfono, les vamos a tomar los datos, les vamos a dar su código de su boleto para el día que vayan al evento pues ahí mismo paguen, es un boleto meramente de costo de recuperación, en este caso ni Coex ni yo cobramos por dar conferencias en ningún sentido, son costos para recuperar gastos que se van a hacer entonces no crean que este viene a cobrar la millonada pues no, yo no vengo cobrando es nomás realmente pues para lo logístico sabemos que todo evento involucra dinero y pues desgraciadamente estamos en un mundo que se rige por eso y pues ahí tratamos de solventar. Entonces están los datos, si quieren se los doy también por si gustan apuntar, vaya vaya y apunte porque se le va a pasar, se le va a pasar. El correo es chihuahua arroba courage se escribe c-o-u-r-a-g-e guion latino.org y al teléfono el 614-153-6985 614-153-6985 Muy bien, pues ahí lo tienen, está nuestro amigo Andrés platicándonos un poco sobre este evento muy importante que van a tener. Si ustedes conocen a una persona que pues padezca esta situación o ustedes tienen curiosidad por conocer más o informarse que es algo muy importante pues ahí lo tienen cualquier información pues a los teléfonos y a la página que nos acaban de informar. Igual si quieren comunicarse con nosotros se les pasó el número de a tiro pues pueden comunicarse con nosotros y nosotros con mucho gusto en su programa que no si les damos informes y pues muchas gracias por acompañarnos Gracias por la invitación y pues nos vemos aquí en tres semanas que están a la vuelta de la esquina Sí, y pues nosotros los esperamos nuevamente en su programa Kikénosis Pasa y bien en sus hogares Buenas noches Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie En eléctrica del norte que contamos con todo lo que usted necesita para su instalación eléctrica Líderes en el estado en material eléctrico para la industria empresas y su casa las mejores marcas en cables y todo en iluminación al mejor precio Además ferretería y pinturas Eléctrica del norte Calle Cuarta Poniente número 215 Teléfono 472 5666 Aceptamos tarjetas Visa y Mastercard Eléctrica del norte Una empresa más de Grupo Vencedores ¿Estás satisfecho? ¿Con la educación que tu hijo recibe en su escuela? ¿Quieres que tu hijo crezca en un ambiente que cuida la calidad académica y un sano desarrollo humano? En la secundaria Instituto Gaudí de Educación Integral motivamos y fortalecemos los valores y los hábitos de nuestros alumnos Ofrecemos asistencia psicológica cultural ética emprendedora y deportiva Si crees que tu hijo se merece una oportunidad mejor de educación de la educación lo que